En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos unimos para rezar y meditar en el Salmo, que nos ayudará a acercarnos más a Dios y a fortalecer nuestra fe en Él. El Salmo nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación, y en Él podemos encontrar la fuerza y el consuelo que necesitamos para enfrentar los desafíos de cada día. Por lo tanto, abramos nuestros corazones a la presencia de Dios y pidámosle que nos guíe en ese momento de oración y reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. En Ti confiamos y en Ti esperamos. Escucha nuestras oraciones mientras meditamos en el Salmo, y concede a cada uno de nosotros la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en la vida. A medida que escuchamos y meditamos en el Salmo, abramos nuestros corazones a la presencia de Dios. Pidámosle que nos guíe y nos ayude a entender Su Palabra, para que podamos aplicarla a nuestras vidas y ser verdaderos discípulos de Cristo. Padre nuestro, te damos gracias por este momento de oración y meditación. Te pedimos que nos bendigas y nos guíes siempre en nuestro camino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos ilumine con Su luz y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Salmo 52, versículo 7, el salmista dice, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Este versículo sugiere que la confianza en la riqueza y las posesiones materiales en lugar de en Dios puede llevar a la maldad y a la corrupción. Y además, en el versículo 9, el salmista confía en la justicia divina, diciendo, Pero yo, como olivo verde en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Este versículo puede interpretarse como una afirmación de que la verdadera riqueza y seguridad se encuentran en la confianza en Dios y en su misericordia, en lugar de en las posesiones materiales. Salmo 52, cántico de David. Salmo 53, el salmista dice, Este es el hombre que no tomó a Dios como su defensor, sino que confiaba en sus muchas enriquezas y se hacía fuerte en su maldad. Pero yo, como un olivo verde en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Te daré gracias por siempre, porque has actuado. Esperaré tu nombre, porque es bueno, en presencia de tus fieles. Reflexión En el versículo 7, los justos reaccionan ante el malvado con una mezcla de temor y de risa. Esta aparente contradicción nos muestra que los justos entienden que aunque el malvado pueda causar daño temporal en el mundo material, su poder es limitado ante la justicia divina. En otras palabras, los justos no subestiman la maldad, sino que la temen por su capacidad de hacer daño. Pero al mismo tiempo, se ríen de ella por su arrogancia y por creer que pueden desafiar a Dios. Además, la risa de los justos ante la maldad también puede interpretarse como una forma de resistencia y de defensa contra ella. La risa es una respuesta poderosa ante la opresión y la injusticia, porque demuestra que la persona que se ríe no se deja vencer por el mal, sino que mantiene su esperanza y su alegría en Dios. En este sentido, la risa de los justos puede verse como un acto de fe y de confianza en la victoria final de Dios sobre el mal. Por otro lado, en el versículo 9, se muestra la confianza del salmista en la misericordia de Dios. El salmista se compara a un olivo verde, la casa de Dios, lo que simboliza su firmeza y estabilidad en la fe. A diferencia del malvado, el salmista no confía en sus propias fuerzas o en su riqueza, sino que se apoya en Dios como su protector y refugio. Además, la imagen del olivo verde también sugiere que el salmista está en constante crecimiento y enriquecimiento espiritual en la casa de Dios. Él entiende que su fe es un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo y que su confianza en Dios se fortalece a medida que sigue creciendo en ella. De esta manera, el salmista nos invita a todos a buscar el crecimiento espiritual y a confiar en Dios como nuestra fuente de fortaleza y esperanza en todo momento. En resumen, los versículos 7 y 9 del Salmo 52 nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la confianza en Dios y en su misericordia como fuente de esperanza y fortaleza ante la maldad y la arrogancia. Nos muestra que los justos no temen la maldad porque confían en la justicia divina y que la risa puede ser una forma poderosa de resistencia ante la opresión y la injusticia. Además, nos recuerdan que nuestra fe es un proceso continuo de crecimiento y que nuestra confianza en Dios siempre debe ser nuestra roca firme en los momentos de dificultad y adversidad. Amado Dios, te agradezco por la riqueza que me has permitido acumular y reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Te pido que me ayudes a ser un buen administrador de tu riqueza y que me des la sabiduría y la humildad para usarla de manera justa y generosa. Ayúdame a no caer en la tentación de la avaricia y de la acumulación egoísta de bienes materiales y a mantener mi compasión y mi humildad hacia los demás. Que mi riqueza no me ciegue a las necesidades y sufrimientos de los demás, sino que me motive a ayudarlos de la mejor manera posible. Te pido que me des la capacidad de reírme del mal y de la injusticia, sabiendo que tu justicia prevalecerá en todo momento. Ayúdame a mantener mi fe en ti en los momentos de adversidad y dificultad, sabiendo que tu misericordia nunca falla. Te pido que me des la sabiduría y la humildad para usar mi riqueza de manera responsable y generosa. Ayúdame a ser un buen administrador de tus bendiciones y que mi riqueza no me ciegue a las necesidades y sufrimientos de los demás. Ayúdame a ser sensible a las necesidades de los demás y a ser generoso con mi tiempo, talentos y recursos. Te pido que me protejas de la tentación de la avaricia y de la acumulación egoísta de bienes materiales. Ayúdame a mantener mi compasión y humildad hacia los demás y a no juzgar a las personas por su riqueza o su falta de ella. Ayúdame a mantener mi fe en ti en los momentos de adversidad y dificultad, sabiendo que tu misericordia nunca falla. Ayúdame a resistir la tentación de la arrogancia y de la maldad que a menudo acompañan a la riqueza. Y por último, te pido que me bendigas con un sueño tranquilo y reparador para que pueda despertar mañana con energía y entusiasmo, para seguir haciendo tu voluntad en el mundo. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y de tu gracia y que todo lo que hagas sea para tu gloria y honra. Padre nuestro, gracias por este día y por tu amor incondicional. Ayúdame a vivir según tu voluntad y a perdonar a aquellos que me han ofendido. Líbrame del mal y concédeme un sueño reparador esta noche. En tu nombre oro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos unimos para rezar y meditar en el Salmo, que nos ayudará a acercarnos más a Dios y a fortalecer nuestra fe en Él. El Salmo nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él es nuestra luz y nuestra salvación, y en Él podemos encontrar la fuerza y el consuelo que necesitamos para enfrentar los desafíos de cada día. Por lo tanto, abramos nuestros corazones a la presencia de Dios y pidámosle que nos guíe en este momento de oración y reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. En Ti confiamos y en Ti esperamos. Escucha nuestras oraciones mientras meditamos en el Salmo y concede a cada uno de nosotros la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en la vida. A medida que escuchamos y meditamos en el Salmo, abramos nuestros corazones a la presencia de Dios. Pidámosle que nos guíe y nos ayude a entender Su Palabra para que podamos aplicarla en nuestras vidas y ser verdaderos discípulos de Cristo. Padre nuestro, te damos gracias por este momento de oración y meditación. Te pedimos que nos bendigas y nos guíes siempre en nuestro camino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos ilumine con Su luz y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo 52 nos enseña la importancia de confiar en Dios en todo momento y de vivir de acuerdo a Su voluntad. En Él encontramos la fuerza para enfrentar cualquier situación y la verdadera fortaleza. No confiemos en nuestras propias habilidades o riquezas, sino en la gracia y el poder de Dios. Que este Salmo nos inspira a confiar más en Dios y a buscar siempre Su voluntad en nuestras vidas. Salmo 52 ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso, y te glorías en tu maldad, oh hombre prepotente? Has urdido engaño todo el día, como lengua afilada traes destrucción. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado todo discurso pernicioso, lengua embustera. Por eso Dios te derribará para siempre, te arrancará y te expulsará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, y se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la abundancia de sus riquezas, se mantuvo firme en sus maldades. Pero yo soy como un olivo verde en la casa de Dios. Confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Para siempre te alabaré, porque has obrado, y en tu nombre esperaré, porque es bueno ante tus fieles. El Salmo 52 es un Salmo de lamentación que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida en el mundo actual. En particular, el Salmo nos llama a reflexionar sobre la forma en que utilizamos el poder y la riqueza en nuestras vidas. En el Salmo, el hombre malvado confía en sus propias habilidades y riquezas para obtener lo que quiere. Él hurde engaños, dice mentiras, se aferra a discursos perniciosos para lograr sus objetivos. Este hombre prepotente busca su propia satisfacción sin importarle a quién lastime en el proceso. En nuestra propia vida es posible que nos encontremos con situaciones similares. Puede que tengamos cierto poder o riqueza y puede ser fácil caer en la tentación de utilizarlo para obtener beneficios propios sin preocuparnos por los demás. Es fácil engañarse a uno mismo pensando que este tipo de comportamiento es justificado porque así es como funciona el mundo. Sin embargo, este Salmo nos recuerda que Dios juzgará a los malvados y que la verdadera fortaleza y éxito sólo se pueden encontrar en Dios. En lugar de confiar en nuestras propias habilidades y riquezas, debemos buscar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Debemos buscar la voluntad de Dios y no la nuestra propia. Es fácil pensar que el éxito se mide por el poder y la riqueza que uno tiene. Sin embargo, este Salmo nos llama a la humildad. Es fácil caer en la tentación de creer que somos autosuficientes y que no necesitamos a nadie. Pero la verdad es que todos necesitamos a otros para lograr nuestros objetivos en la vida. Y necesitamos de Dios para encontrar el verdadero éxito y la verdadera felicidad. Además, el Salmo nos llama a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la verdad. El hombre malvado en el Salmo se aferra a la mentira y al engaño para lograr sus objetivos. Pero esta forma de actuar sólo conduce a la destrucción y al fracaso. En cambio, debemos buscar la verdad y la justicia en nuestras vidas y actuar de manera íntegra y honesta. Por último, este Salmo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. Si actuamos con maldad, sin preocuparnos por los demás, eventualmente seremos juzgados y condenados. En cambio, si actuamos con justicia y humildad, encontraremos la bendición y la gracia de Dios en nuestra vida. El Salmo 52 nos invita a reflexionar sobre la forma en que utilizamos el poder y la riqueza en nuestras vidas. Debemos buscar la gracia y el poder de Dios en lugar de confiar en nuestras propias habilidades. Debemos buscar la voluntad de Dios en lugar de nuestra propia voluntad. Y debemos recordar que necesitamos a otros y a Dios para lograr verdadero éxito y felicidad. además debemos actuar con justicia y humildad en nuestras vidas, buscando la verdad y evitando el engaño y la mentira. Finalmente, debemos recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos actuar con responsabilidad y consideración por los demás. Dios amoroso, te damos gracias por el regalo de la vida y por estar siempre presente en nuestras vidas. En esta noche te pedimos que nos ayudes a reflexionar sobre el Salmo 52 y a aplicarlo en nuestras vidas diarias. En este Salmo, el salmista nos recuerda que no debemos confiar en nuestras propias habilidades y riquezas, sino en tu gracia y poder. Nos enseña que la verdadera riqueza y éxito se encuentran en ti y que es solo a través de la humildad y la confianza en ti que podemos encontrar verdadera felicidad. Te pedimos que nos ayudes a recordar esto en nuestras propias vidas, especialmente en un mundo donde a menudo se valora la riqueza y el poder sobre todas las cosas. Ayúdanos a buscar primero tu reino y tu justicia y a confiar en que todo lo demás nos será dado por añadidura. Además, te pedimos que nos ayudes a actuar con humildad y justicia en todo momento, que busquemos la verdad y evitemos el engaño y la mentira, que nuestras acciones estén guiadas por el amor y el respeto por los demás y que seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones. En esta noche te pedimos también que nos des la paz y el descanso que necesitamos, que tus ángeles nos protejan y nos guíen mientras dormimos y que nos des la fuerza y el valor para enfrentar cualquier desafío que nos depare el futuro. Gracias por tu amor inagotable y por estar siempre con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser tus manos y tus pies en este mundo y que nos guíes hacia la vida eterna que nos prometiste. En tu nombre oramos. Amén. Padre nuestro, gracias por este día y por tu amor incondicional. Ayúdame a vivir según tu voluntad y a perdonar a aquellos que me han ofendido. Líbrame del mal y concédeme un sueño reparador esta noche. En tu nombre oro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, no sé lo que me espera mañana y esta semana, pero todo te lo encomiendo a ti, porque con tan solo nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida, porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre, que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño y por favor dame fuerza y valor para superar los desafíos del día de mañana y te agradezco por mi vida y por todo lo que tengo. Me comprometo esta noche contigo, pase lo que pase. Sé que me tienes en la palma de tu mano. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada nuevo amanecer poder despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que posa en mí. Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Protégeme y defiéndeme de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre. Ayúdame, Padre bendito, para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó. También quiero aprovechar con esta oración, Padre eterno, para pedir por mis seres queridos, porque sé que cada uno tiene sus propias batallas, cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus lamentos, que eso no los aparte de tu presencia, Señor, que se mantengan siempre fieles a ti, pues tuyo es el poder por siempre y para siempre, Señor. Te suplico que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo, que todo se encuentre en respuesta a sus clamores, que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Señor mío y Dios mío, en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz, sabiendo que todo va a estar bien. Gracias por cuidar de mí, de mi familia, por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría, milagros, prosperidad y bendición. Ahora que estoy a punto de irme a dormir, puedo sentir todo tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que hoy enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente. Esta noche nos abrazamos con fuerza y mantienes así por largo tiempo, pues nuestros corazones te necesitan y desean recibir la hermosa paz que sólo da tu presencia. En tus manos pongo esta noche y el nuevo día que está por llegar. y mañana, cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente, te pido que mires nuestras obligaciones y nuestras necesidades, nos ayudes a ser mejores personas y nos des la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así en tu nombre poder alcanzar nuestros grandes anhelos y vivir en alegría, bienestar, regocijo, salud, esperanza y prosperidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, esta noche me despido. Amén. Creo fielmente en tus milagros, Padre Todopoderoso. Oración para pedir un milagro a Dios Padre. Creo fielmente en tus milagros, Padre Todopoderoso. Esta oración es para pedir un milagro a Dios. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmo capítulo 34 versículo 15 Por favor, es muy importante que antes de comenzar estés relajado y dejes de lado todos tus pensamientos. Querido Dios, en esta oportunidad me acerco a ti porque estoy necesitando de tu milagrosa ayuda. Sé que a veces las cosas parecen imposibles, pero confío en tu poder y en tu amor por mí. Te pido que me des la fuerza y la sabiduría para superar esta situación que estoy atravesando y que me guíes hacia la solución adecuada. Ayúdame a encontrar la paz en medio de la tormenta. ayúdame a fortalecer mi fe para seguir adelante. Sé que eres un Dios milagroso y que nada es imposible para ti. Por eso, te pido que me concedas este milagro que tanto preciso si es tu voluntad. Que este día sea de mucho provecho para mi vida, que pueda solucionar todo aquello que afecta a mi espíritu, que logre solucionar todas las dificultades que se me presenten y logre concluir todo lo que quedó pendiente. Aleja de mí todo lo que me pueda lastimar, lo que daña mi alma y mi espíritu. Guíame por el camino de la verdad y ayúdame a enfrentar los desafíos del día a día. Pongo en tus manos poderosas mi petición para que habilites todo lo que impide que mi anhelo se cumpla. Concédeme el milagro y te seguiré alabando fervientemente para siempre. Dale la fuerza a mi espíritu para venerarte y adorarte por siempre y contar los milagros que de tu mano se han hecho. Desencadena el bienestar en mí y en mi hogar. Rompe las cadenas del mal ponle fin al sufrimiento. Enséñame amado Dios cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradables ante tus ojos. Quiero reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no le he puesto suficiente empeño. quiero que mi vida sea mejor que este comienzo que no sea como cualquier otro sino que este sea el comienzo de una nueva vida para mí y para todas las personas que tanto amo y quiero proteger. dame una oportunidad más para cambiar mi vida y también la de los demás. Quiero ser ese farol que ilumina los barcos perdidos y que evita que naufraguen en la oscuridad. Quiero ser ese puerto seguro donde yo pueda servir de apoyo y sostenimiento a los que lo necesiten. por eso Señor te pido que me des fuerzas para cumplir todo lo que quiero determinar tantas cosas inconclusas que hacer muchas cosas importantes que he dejado olvidadas. Te pido que me des salud física mental emocional y espiritual para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga. Señor tú sabes que en esta tierra ocurren situaciones difíciles y que el cansancio de lo cotidiano se hace presente. Confieso que en algunas ocasiones bajo los brazos y siento inseguridad y el temor por el porvenir nublan mi camino. Recuerdo tu guía en esos instantes y sigo atento a ella confiando en tu amor absoluto. Sé una voz que proviene de mi interior la cual me recuerda que mi socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esta voz renueva mis fuerzas y me hace confiar en que si nuestros ojos están en el Padre Celestial nunca seremos decepcionados. confío en que escuchas mis pedidos mis anhelos y mis deseos. Las Escrituras nos recuerdan que entremos por sus puertas con acción de gracias por lo que hoy te agradezco por todo lo que tengo. Gracias Padre Celestial por esta oportunidad de ver más allá y comprender que la ingratitud sólo nos aleja de la bendición divina. Tú me conoces y sabes cuál es mi situación por eso hoy te ruego que intercedas por esta situación que se me está haciendo difícil de solucionar por mis propios medios. Cierra tus ojos concéntrate y haz ahora tu petición con mucho amor. Escribe tu petición en los comentarios para que entre todos podamos potenciar su realización bendiciéndonos los unos a los otros. Señor concédeme una fe inquebrantable la fe que arranca la máscara del mundo y nos permite ver a Dios en todas las cosas. Esta fe nos permite ver todo bajo otra luz que nos muestra la grandeza de Dios y nos hace descubrir nuestra pequeñez. Haz que mi fe traiga paz y alegría a mi espíritu. Que mi fe sea humilde y no se funda sobre la experiencia de mi pensamiento y de mis sentimientos sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo. Sé que los milagros no vienen solos y dependen mucho de mí. Por eso prometo esforzarme hasta la última gota. Pero hay algo en lo que sí realmente puedes ayudarme bendiciendo mi hogar y mi familia necesito un entorno protegido para poder desarrollarme sin trabas ni complicaciones. Permite que en este camino hacia la abundancia y la prosperidad comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda. que jamás haya en mí un espíritu de competencia y que mi forma de ser se haga semejante a nuestro amado Jesucristo porque Él ya nos enseñó todo en las sagradas escrituras. Aleja por favor a las malas influencias de mi entorno dame fuerza y salud para hacer que cada día sea un día exitoso. Transmite mi seguridad y confianza porque con tu ayuda Señor nada podrá detenerme. Encomiendo esta oración a ti y te entrego este día mi amado Dios confiando en que has preparado un buen día para mí y para todos mis seres queridos. Permite que los milagros que te pido hoy me sean cumplidos y que en el nombre de tu Hijo Jesús este día sea un día próspero y de mucha abundancia. Amén. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso y si esta oración te ayuda a conectarte con Dios y a fortalecer más tu fe por favor dale un me gusta y compártela con alguien que sepas que necesita un gran milagro. Nos reencontramos mañana en la oración diaria. No olvides suscribirte al canal y difundir la palabra de Dios Amén. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo hoy nos unimos para rezar y meditar en el Salmo que nos ayudará a acercarnos más a Dios y a fortalecer nuestra fe en Él. El Salmo nos recuerda que Dios está siempre con nosotros incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida porque Él es nuestra luz y nuestra salvación y en Él podemos encontrar la fuerza y el consuelo que necesitamos para enfrentar los desafíos de cada día. Por lo tanto abramos nuestros corazones a la presencia de Dios y pidámosle que nos guíe en ese momento de oración y reflexión. en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Oh Señor Tú eres nuestra luz y nuestra salvación en Ti confiamos y en Ti esperamos escucha nuestras oraciones mientras meditamos en el Salmo y concede a cada uno de nosotros la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en la vida. A medida que escuchamos y meditamos en el Salmo abramos nuestros corazones a la presencia de Dios pidámosle que nos guíe y nos ayude a entender su palabra para que podamos aplicarla a nuestras vidas y ser verdaderos discípulos de Cristo. Padre nuestro te damos gracias por este momento de oración y meditación te pedimos que nos bendiga y nos guíes siempre en nuestro camino por Cristo nuestro Señor Amén. que el Señor nos bendiga y nos guarde nos ilumine con su luz y nos conceda la paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. En el Salmo 52 versículo 7 el salmista dice He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Este versículo sugiere que la confianza en la riqueza y las posesiones materiales el lugar de en Dios puede llevar a la maldad y a la corrupción. Y además en el versículo 9 el salmista confía en la justicia divina diciendo Pero yo como olivo verde en la casa de Dios confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Este versículo puede interpretarse como una afirmación de que la verdadera riqueza y seguridad se encuentran en la confianza en Dios y en su misericordia en lugar de en las posesiones materiales. Salmo 52 Cántico de David Cuando vino Doeg el Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole David David ha venido a la casa de Albimelec ¿Por qué te jactas de tus crímenes valiente? La misericordia de Dios dura siempre Tu lengua afilada hurde traiciones como navaja como navaja de afilado corte hábil en el engaño Más amas el mal que el bien la mentira que la verdad Amas las palabras mortales lengua engañosa Por eso Dios te anquilará para siempre te arrancará y te arrojará de tu morada te extirpará de la tierra de los vivos Al verlo los justos temerán y se reirán de él Este es el hombre que no tomó a Dios como su defensor sino que confiaba en sus muchas enriquezas y se hacía fuerte en su maldad Pero yo como un olivo verde en la casa de Dios confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre Te daré gracias por siempre porque has actuado Esperaré tu nombre porque es bueno en presencia de tus fieles Reflexión En el versículo 7 los justos reaccionan ante el malvado con una mezcla de temor y de risa Esta aparente contradicción nos muestra que los justos entienden que aunque el malvado pueda causar daño temporal en el mundo material su poder es limitado ante la justicia divina En otras palabras los justos no subestiman la maldad sino que la temen por su capacidad de hacer daño pero al mismo tiempo se ríen de ella por su arrogancia y por creer que pueden desafiar a Dios Además la risa de los justos ante la maldad también puede interpretarse como una forma de resistencia y de defensa contra ella La risa es una respuesta poderosa ante la opresión y la injusticia porque demuestra que la persona que se ríe no se deja vencer por el mal sino que mantiene su esperanza y su alegría en Dios En este sentido la risa de los justos puede verse como un acto de fe y de confianza en la victoria final de Dios sobre el mal Por otro lado en el versículo 9 se muestra la confianza del salmista en la misericordia de Dios El salmista se compara a un olivo verde la casa de Dios lo que simboliza su firmeza y estabilidad en la fe A diferencia del malvado el salmista no confía en sus propias fuerzas o en su riqueza sino que se apoya en Dios como su protector y refugio Además la imagen del olivo verde también sugiere que el salmista está en constante crecimiento y enriquecimiento espiritual en la casa de Dios Él entiende que su fe es un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo y que su confianza en Dios se fortalece a medida que sigue creciendo en ella De esta manera el salmista nos invita a todos a buscar el crecimiento espiritual y a confiar en Dios como nuestra fuente de fortaleza y esperanza en todo momento En resumen los versículos 7 y 9 del salmo 52 nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la confianza en Dios y en su misericordia como fuente de esperanza y fortaleza ante la maldad y la arrogancia Nos muestra que los justos no temen en la maldad porque confían en la justicia divina y que la risa puede ser una forma poderosa de resistencia ante la opresión y la injusticia Además nos recuerdan que nuestra fe es un proceso continuo de crecimiento y que nuestra confianza en Dios siempre debe ser nuestra roca firme en los momentos de dificultad y adversidad Y ahora oremos Amado Dios te agradezco por la riqueza que me has permitido acumular y reconozco que todo lo que tengo viene de ti Te pido que me ayudes a ser un buen administrador de tu riqueza y que me des la sabiduría y la humildad para usarla de manera justa y generosa Ayúdame a no caer en la tentación de la avaricia y de la acumulación egoísta de bienes materiales y a mantener mi compasión y mi humildad hacia los demás Que mi riqueza no me ciegue a las necesidades y sufrimientos de los demás sino que me motive a ayudarlos de la mejor manera posible Te pido que me des la capacidad de reírme del mal y de la injusticia sabiendo que tu justicia prevalecerá en todo momento Ayúdame a mantener mi fe en ti en los momentos de adversidad y dificultad sabiendo que tu misericordia nunca falla Te pido que me des la sabiduría y la humildad para usar mi riqueza de manera responsable y generosa Ayúdame a ser un buen administrador de tus bendiciones y que mi riqueza no me ciegue a las necesidades y sufrimientos de los demás Ayúdame a ser sensible a las necesidades de los demás y a ser generoso con mi tiempo talentos y recursos Te pido que me protejas de la tentación de la avaricia y de la acumulación egoísta de bienes materiales Ayúdame a mantener mi compasión y humildad hacia los demás y a no juzgar a las personas por su riqueza o su falta de ella Enséñame a valorar las cosas que realmente importan como el amor la amistad la bondad y la fe Ayúdame a reírme del mal y de la injusticia sabiendo que tu justicia prevalecerá siempre Ayúdame a mantener mi fe en ti en los momentos de adversidad y dificultad sabiendo que tu misericordia nunca falla Ayúdame a resistir la tentación de la arrogancia y de la maldad que a menudo acompañan a la riqueza Y por último te pido que me bendigas con un sueño tranquilo y reparador para que pueda despertar mañana con energía y entusiasmo para seguir haciendo tu voluntad en el mundo Que mi vida sea un testimonio de tu amor y de tu gracia y que todo lo que hagas sea para tu gloria y honra En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Padre nuestro En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos y hermanas en Cristo Hoy nos unimos para rezar y meditar en el Salmo que nos ayudará a acercarnos más a Dios y a fortalecer nuestra fe en Él El Salmo nos recuerda que Dios está siempre con nosotros incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida Él es nuestra luz y nuestra salvación y en Él podemos encontrar la fuerza y el consuelo que necesitamos para enfrentar los desafíos de cada día Por lo tanto abramos nuestros corazones a la presencia de Dios y pidámosle que nos guíe en este momento de oración y reflexión En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Señor Tú eres nuestra luz y nuestra salvación En Ti confiamos y en Ti esperamos Escucha nuestras oraciones mientras meditamos en el Salmo y concede a cada uno de nosotros la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en la vida A medida que escuchamos y meditamos en el Salmo abramos nuestros corazones a la presencia de Dios Pidámosle que nos guíe y nos ayude a entender su palabra para que podamos aplicarla a nuestras vidas y ser verdaderos discípulos de Cristo Padre nuestro te damos gracias por este momento de oración y meditación te pedimos que nos bendigas y nos guíes siempre en nuestro camino por Cristo nuestro Señor Amén Que el Señor nos bendiga y nos guarde nos ilumine con su luz y nos conceda la paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Salmo 52 nos enseña la importancia de confiar en Dios en todo momento y de vivir de acuerdo a su voluntad en Él encontramos la fuerza para enfrentar cualquier situación y la verdadera fortaleza no confiemos en nuestras propias habilidades o riquezas sino en la gracia y el poder de Dios que este Salmo nos inspira a confiar más en Dios y a buscar siempre su voluntad en nuestras vidas Salmo 52 ¿Por qué te jactas de maldad oh poderoso y te glorías en tu maldad oh hombre prepotente? Has urdido engaño todo el día como lengua afilada traes destrucción has amado el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado todo discurso pernicioso lengua embustera por eso Dios te derribará para siempre te arrancará y te expulsará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la abundancia de sus riquezas se mantuvo firme en sus maldades pero yo soy como un olivo verde en la casa de Dios confío en la misericordia de Dios por siempre jamás para siempre te alabaré porque has sobrado y en tu nombre esperaré porque es bueno ante tus fieles el salmo 52 es un salmo de lamentación que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida en el mundo actual en particular el salmo nos llama a reflexionar sobre la forma en que utilizamos el poder y la riqueza en nuestras vidas en el salmo el hombre malvado confía en sus propias habilidades y riquezas para obtener lo que quiere él hurde engaños dice mentiras se aferra a discursos perniciosos para lograr sus objetivos este hombre prepotente busca su propia satisfacción sin importarle a quien lastime en el proceso en nuestra propia vida es posible que nos encontremos con situaciones similares puede que tengamos cierto poder o riqueza y puede ser fácil caer en la tentación de utilizarlo para obtener beneficios propios sin preocuparnos por los demás es fácil engañarse a uno mismo pensando que este tipo de comportamiento es justificado porque así es como funciona el mundo sin embargo este salmo nos recuerda que Dios juzgará a los malvados y que la verdadera fortaleza y éxito solo se pueden encontrar en Dios en lugar de confiar en nuestras propias habilidades y riquezas debemos buscar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas debemos buscar la voluntad de Dios y no la nuestra propia es fácil pensar que el éxito se mide por el poder y la riqueza que uno tiene sin embargo este salmo nos llama la humildad es fácil caer en la tentación de creer que somos autosuficientes y que no necesitamos a nadie pero la verdad es que todos necesitamos a otros para lograr nuestros objetivos en la vida y necesitamos de Dios para encontrar el verdadero éxito y la verdadera felicidad además el salmo nos llama a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la verdad el hombre malvado en el salmo se aferra a la mentira y al engaño para lograr sus objetivos pero esta forma de actuar solo conduce a la destrucción y al fracaso en cambio debemos buscar la verdad y la justicia en nuestras vidas y actuar de manera íntegra y honesta por último este salmo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias si actuamos con maldad sin preocuparnos por los demás eventualmente seremos juzgados y condenados en cambio si actuamos con justicia y humildad encontraremos la bendición y la gracia de Dios en nuestra vida el salmo 52 nos invita a reflexionar sobre la forma en que utilizamos el poder y la riqueza en nuestras vidas debemos buscar la gracia y el poder de Dios en lugar de confiar en nuestras propias habilidades debemos buscar la voluntad de Dios en lugar de nuestra propia voluntad y debemos recordar que necesitamos a otros y a Dios para lograr verdadero éxito y felicidad además debemos actuar con justicia y humildad en nuestras vidas buscando la verdad y evitando el engaño y la mentira finalmente debemos recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos actuar con responsabilidad y consideración por los demás Dios amoroso te damos gracias por el regalo de la vida y por estar siempre presente en nuestras vidas en esta noche te pedimos que nos ayudes a reflexionar sobre el salmo 52 y a aplicarlo en nuestras vidas diarias en este salmo el salmista nos recuerda que no debemos confiar en nuestras propias habilidades y riquezas sino en tu gracia y poder nos enseña que la verdadera riqueza y éxito se encuentran en ti y que es solo a través de la humildad y la confianza en ti que podemos encontrar verdadera felicidad te pedimos que nos ayudes a recordar esto en nuestras propias vidas especialmente en un mundo donde a menudo se valora la riqueza y el poder sobre todas las cosas ayúdanos a buscar primero tu reino y tu justicia y a confiar en que todo lo demás nos será dado por añadidura además te pedimos que nos ayudes a actuar con humildad y justicia en todo momento que busquemos la verdad y evitemos el engaño y la mentira que nuestras acciones estén guiadas por el amor y el respeto por los demás y que seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones en esta noche te pedimos también que nos des la paz y el descanso que necesitamos que tus ángeles nos protejan y nos guíen mientras dormimos y que nos des la fuerza y el valor para enfrentar cualquier desafío que nos depare el futuro gracias por tu amor inagotable y por estar siempre con nosotros te pedimos que nos ayudes a ser tus manos y tus pies en este mundo y que nos guíes hacia la vida eterna que nos prometiste en tu nombre oramos amén Padre nuestro gracias por este día y por tu amor incondicional ayúdame a vivir según tu voluntad y a perdonar a aquellos que me han ofendido líbrame del mal y concédeme un sueño reparador esta noche en tu nombre oro amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor no sé lo que me espera mañana y esta semana pero todo te lo encomiendo a ti porque con tan solo nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar te pido Señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño y por favor dame fuerza y valor para superar los desafíos del día de mañana y te agradezco por mi vida y por todo lo que tengo me comprometo esta noche contigo pase lo que pase sé que me tienes en la palma de tu mano permite padre celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada nuevo amanecer poder despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que posa en mí señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros protégeme y defiéndeme de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó también quiero aprovechar con esta oración padre eterno para pedir por mis seres queridos porque sé que cada uno tiene sus propias batallas cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus lamentos que eso no los aparte de tu presencia y al Señor que se mantengan siempre fieles a ti pues tuyo es el poder por siempre y para siempre Señor te suplico que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo que todos encuentren respuesta a sus clamores que la esperanza florezca que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición Señor mío y Dios mío en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por cuidar de mí de mi familia por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que hoy enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente esta noche nos abrazamos con fuerza y mantienes así por largo tiempo pues nuestros corazones te necesitan y desean recibir la hermosa paz que sólo da tu presencia en tus manos pongo esta noche y el nuevo día que está por llegar y mañana cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente te pido que mires nuestras obligaciones y nuestras necesidades nos ayudes a ser mejores personas y nos des la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así en tu nombre poder alcanzar nuestros grandes anhelos y vivir en alegría bienestar regocijo salud esperanza y prosperidad en el nombre de tu amado hijo jesucristo esta noche me despido amén creo fielmente en tus milagros padre todopoderoso oración oración para pedir un milagro a dios padre creo fielmente en tus milagros padre todopoderoso esta oración es para pedir un milagro a dios los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones salmo capítulo 34 versículo 15 por favor es muy importante que antes de comenzar estés relajado y dejes de lado todos tus pensamientos querido dios en esta oportunidad me acerco a ti porque estoy necesitando de tu milagrosa ayuda sé que a veces las cosas parecen imposibles pero confío en tu poder y en tu amor por mí te pido que me des la fuerza y la sabiduría para superar esta situación que estoy atravesando y que me guíes hacia la solución adecuada ayúdame a encontrar la paz en medio de la tormenta ayúdame a fortalecer mi fe para seguir adelante sé que eres un dios milagroso y que nada es imposible para ti por eso te pido que me concedas este milagro que tanto preciso si es tu voluntad que este día sea de mucho provecho para mi vida que pueda solucionar todo aquello que afecta a mi espíritu que logre solucionar todas las dificultades que se me presenten y logre concluir todo lo que quedó pendiente aleja de mí todo lo que me pueda lastimar lo que daña mi alma y mi espíritu guíame por el camino de la verdad y ayúdame a enfrentar los desafíos del día a día pongo en tus manos poderosas mi petición para que habilites todo lo que impide que mi anhelo se cumpla concédeme el milagro y te seguiré alabando fervientemente para siempre dale la fuerza a mi espíritu para venerarte y adorarte por siempre y contar los milagros que de tu mano se han hecho desencadena el bienestar en mí y en mi hogar rompe las cadenas del mal ponle fin al sufrimiento enséñame amado Dios cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradables ante tus ojos quiero reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no le he puesto suficiente empeño quiero que mi vida sea mejor que este comienzo que no sea como cualquier otro sino que este sea el comienzo de una nueva vida para mí y para todas las personas que tanto amo y quiero proteger dame una oportunidad más para cambiar mi vida y también la de los demás quiero ser ese farol que ilumina los barcos perdidos y que evita que naufraguen en la oscuridad quiero ser ese puerto seguro donde yo pueda servir de apoyo y sostenimiento a los que lo necesiten por eso señor te pido que me des fuerzas para cumplir todo lo que quiero determinar tantas cosas inconclusas que hacer muchas cosas importantes que he dejado olvidadas te pido que me des salud física mental emocional y espiritual para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga señor tú sabes que en esta tierra ocurren situaciones difíciles y que el cansancio de lo cotidiano se hace presente confieso que en algunas ocasiones bajo los brazos y siento inseguridad y el temor por el porvenir nublan mi camino recuerdo tu guía en esos instantes y sigo atento a ella confiando en tu amor absoluto sé una voz que proviene de mi interior la cual me recuerda que mi socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra esta voz renueva mis fuerzas y me hace confiar en que si nuestros ojos están en el Padre Celestial nunca seremos decepcionados confío en que escuchas mis pedidos mis anhelos y mis deseos las escrituras nos recuerdan que entremos por sus puertas con acción de gracias por lo que hoy te agradezco por todo lo que tengo gracias Padre Celestial por esta oportunidad de ver más allá y comprender que la ingratitud solo nos aleja de la bendición divina tú me conoces y sabes cuál es mi situación por eso hoy te ruego que intercedas por esta situación que se me está haciendo difícil de solucionar por mis propios medios cierra tus ojos cierra tus ojos concéntrate y haz ahora tu petición con mucho amor escribe tu petición en los comentarios para que entre todos podamos potenciar su realización bendiciéndonos los unos a los otros Señor concédeme una fe inquebrantable la fe que arranca la máscara del mundo y nos permite ver a Dios en todas las cosas esta fe nos permite ver todo bajo otra luz que nos muestra la grandeza de Dios y nos hace descubrir nuestra pequeñez haz que mi fe traiga paz y alegría a mi espíritu que mi fe sea humilde y no se funda sobre la experiencia de mi pensamiento y de mis sentimientos sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo sé que los milagros no vienen solos y dependen mucho de mí por eso prometo esforzarme hasta la última gota pero hay algo en lo que si realmente puedes ayudarme bendiciendo mi hogar y mi familia necesito un entorno protegido para poder desarrollarme sin trabas ni complicaciones permite que en este camino hacia la abundancia y la prosperidad comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda que jamás haya en mí un espíritu de competencia y que mi forma de ser se haga semejante a nuestro amado Jesucristo porque él ya nos enseñó todo en las sagradas escrituras aleja por favor a las malas influencias de mi entorno dame fuerza y salud para hacer que cada día sea un día exitoso transmite mi seguridad y confianza porque con tu ayuda señor nada podrá detenerme encomiendo esta oración a ti y te entrego este día mi amado Dios confiando en que has preparado un buen día para mí y para todos mis seres queridos permite que los milagros que te pido hoy me sean cumplidos y que en el nombre de tu hijo Jesús este día sea un día próspero y de mucha abundancia amén que tengas un bendecido día bajo la protección del todopoderoso y si esta oración te ayuda a conectarte con Dios y a fortalecer más tu fe por favor dale un me gusta y compártela con alguien que sepas que necesita un gran milagro nos reencontramos mañana en la oración diaria no olvides suscribirte al canal y difundir la palabra de Dios amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén queridos hermanos y hermanas en Cristo hoy nos unimos para rezar y meditar en el Salmo que nos ayudará a acercarnos más a Dios y a fortalecer nuestra fe en Él el Salmo nos recuerda que Dios está siempre con nosotros incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida porque Él es nuestra luz y nuestra salvación y en Él podemos encontrar la fuerza y el consuelo que necesitamos para enfrentar los desafíos de cada día por lo tanto abramos nuestros corazones a la presencia de Dios y pidámosle que nos guíe en ese momento de oración y reflexión en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oh Señor tú eres nuestra luz y nuestra salvación en ti confiamos y en ti esperamos escucha nuestras oraciones mientras meditamos en el Salmo y concede y concede a cada uno de nosotros la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en la vida a medida que escuchamos y meditamos en el Salmo abramos nuestros corazones a la presencia de Dios pidámosle que nos guíe y nos ayude a entender su palabra para que podamos aplicarla a nuestras vidas y ser verdaderos discípulos de Cristo Padre nuestro te damos gracias por este momento de oración y meditación te pedimos que nos bendigas y nos guíes siempre en nuestro camino por Cristo nuestro Señor amén que el Señor nos bendiga y nos guarde nos ilumine con su luz y nos conceda la paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en el Salmo 52 versículo 7 el salmista dice he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad este versículo sugiere que la confianza en la riqueza y las posesiones materiales en lugar de en Dios puede llevar a la maldad y a la corrupción y además en el versículo 9 el salmista confía en la justicia divina diciendo pero yo como olivo verde en la casa de Dios confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre este versículo puede interpretarse como una afirmación de que la verdadera riqueza y seguridad se encuentran en la confianza en Dios y en su misericordia en lugar de en las posesiones materiales salmo 52 cántico de David cuando vino Doeg el Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole David ha venido a la casa de Albimelec porque te jactas de tus crímenes valiente la misericordia de Dios dura siempre tu lengua afilada hurde traiciones como navaja de afilado corte hábil en el engaño más amas el mal que el bien la mentira que la verdad amas las palabras mortales lengua engañosa por eso Dios te anquilará para siempre te arrancará y te arrojará de tu morada te extirpará de la tierra de los vivos al verlo los justos temerán y se reirán de él este es el hombre que no tomó a Dios como su defensor sino que confiaba en sus muchas enriquezas y se hacía fuerte en su maldad pero yo como un olivo verde en la casa de Dios confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre te daré gracias por siempre porque has actuado esperaré tu nombre porque es bueno en presencia de tus fieles reflexión en el versículo 7 los justos reaccionan ante el malvado con una mezcla de temor y de risa esta aparente contradicción nos muestra que los justos entienden que aunque el malvado pueda causar daño temporal en el mundo material su poder es limitado ante la justicia divina en otras palabras los justos no subestiman la maldad sino que la temen por su capacidad de hacer daño pero al mismo tiempo se ríen de ella por su arrogancia y por creer que pueden desafiar a Dios además la risa de los justos ante la maldad también puede interpretarse como una forma de resistencia y de defensa contra ella la risa es una respuesta poderosa ante la opresión y la injusticia porque demuestra que la persona que se ríe no se deja vencer por el mal sino que mantiene su esperanza y su alegría en Dios en este sentido la risa de los justos puede verse como un acto de fe y de confianza en la victoria final de Dios sobre el mal por otro lado en el versículo 9 se muestra la confianza del salmista en la misericordia de Dios el salmista se compara a un olivo verde la casa de Dios lo que simboliza su firmeza y estabilidad en la fe a diferencia del malvado el salmista no confía en sus propias fuerzas o en su riqueza sino que se apoya en Dios como su protector y refugio además la imagen del olivo verde también sugiere que el salmista está en constante crecimiento y enriquecimiento espiritual en la casa de Dios él entiende que su fe es un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo y que su confianza en Dios se fortalece a medida que sigue creciendo en ella de esta manera el salmista nos invita a todos a buscar el crecimiento espiritual y a confiar en Dios como nuestra fuente de fortaleza y esperanza en todo momento en resumen los versículos 7 y 9 del salmo 52 nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la confianza en Dios y en su misericordia como fuente de esperanza y fortaleza ante la maldad y la arrogancia nos muestra que los justos no temen la maldad porque confían en la justicia divina y que la risa puede ser una forma poderosa de resistencia ante la opresión y la injusticia además nos recuerdan que nuestra fe es un proceso continuo de crecimiento y que nuestra confianza en Dios siempre debe ser nuestra roca firme en los momentos de dificultad y adversidad y ahora oremos amado Dios te agradezco por la riqueza que me has permitido acumular y reconozco que todo lo que tengo viene de ti te pido que me ayudes a ser un buen administrador de tu riqueza y que me des la sabiduría y la humildad para usarla de manera justa y generosa ayúdame a no caer en la tentación de la avaricia y de la acumulación egoísta de bienes materiales y a mantener mi compasión y mi humildad hacia los demás que mi riqueza no me ciegue a las necesidades y sufrimientos de los demás sino que me motive a ayudarlos de la mejor manera posible te pido que me des la capacidad de reírme del mal y de la injusticia sabiendo que tu justicia prevalecerá en todo momento ayúdame a mantener mi fe en ti en los momentos de adversidad y dificultad sabiendo que tu misericordia nunca falla te pido que me des la sabiduría y la humildad para usar mi riqueza de manera responsable y generosa ayúdame a ser un buen administrador de tus bendiciones y que mi riqueza no me ciegue a las necesidades y sufrimientos de los demás ayúdame a ser sensible a las necesidades de los demás y a ser generoso con mi tiempo talentos y recursos te pido que me protejas de la tentación de la avaricia y de la acumulación egoísta de bienes materiales ayúdame a mantener mi compasión y humildad hacia los demás y a no juzgar a las personas por su riqueza o su falta de ella y enséñame a valorar las cosas que realmente importan como el amor la amistad la bondad y la fe ayúdame a reírme del mal y de la injusticia sabiendo que tu justicia prevalecerá siempre ayúdame a mantener mi fe en ti en los momentos de adversidad y dificultad sabiendo que tu misericordia nunca falla ayúdame a resistir la tentación de la arrogancia y de la maldad que a menudo acompañan a la riqueza y por último te pido que me bendigas con un sueño tranquilo y reparador para que pueda despertar mañana con energía y entusiasmo para seguir haciendo tu voluntad en el mundo que mi vida sea un testimonio de tu amor y de tu gracia y que todo lo que hagas sea para tu gloria y honra en el nombre de tu hijo Jesús amén Padre nuestro gracias por este día y por tu amor incondicional ayúdame ayúdame a vivir según tu voluntad y a perdonar a aquellos que me han ofendido líbrame del mal y concédeme un sueño reparador esta noche en tu nombre oro amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén queridos hermanos y hermanas en Cristo hoy nos unimos para rezar y meditar en el Salmo que nos ayudará a acercarnos más a Dios y a fortalecer nuestra fe en Él el Salmo nos recuerda que Dios está siempre con nosotros incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida Él es nuestra luz y nuestra salvación y en Él podemos encontrar la fuerza y el consuelo que necesitamos para enfrentar los desafíos de cada día por lo tanto abramos nuestros corazones a la presencia de Dios y pidámosle que nos guíe en este momento de oración y reflexión en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oh Señor tú eres nuestra luz y nuestra salvación en ti confiamos y en ti esperamos escucha nuestras oraciones mientras meditamos en el Salmo y concede a cada uno de nosotros la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en la vida a medida que escuchamos y meditamos en el Salmo abramos nuestros corazones a la presencia de Dios pidámosle que nos guíe y nos ayude a entender su palabra para que podamos aplicarla a nuestras vidas y ser verdaderos discípulos de Cristo Padre nuestro te damos gracias por este momento de oración y meditación te pedimos que nos bendigas y nos guíes siempre en nuestro camino por Cristo nuestro Señor amén que el Señor nos bendiga y nos guarde nos ilumine con su luz y nos conceda la paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Salmo 52 nos enseña la importancia de confiar en Dios en todo momento y de vivir de acuerdo a su voluntad en él encontramos la fuerza para enfrentar cualquier situación y la verdadera fortaleza no confiemos en nuestras propias habilidades o riquezas sino en la gracia y el poder de Dios que este Salmo nos inspira a confiar más en Dios y a buscar siempre su voluntad en nuestras vidas Salmo 52 porque te jactas de maldad oh poderoso y te glorías en tu maldad oh hombre prepotente has urdido engaño todo el día como lengua afilada traes destrucción has amado el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado todo discurso pernicioso lengua embustera por eso Dios te derribará para siempre te arrancará y te expulsará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la abundancia de sus riquezas se mantuvo firme en sus maldades pero yo soy como un olivo verde en la casa de Dios confío en la misericordia de Dios por siempre jamás para siempre te alabaré porque has sobrado y en tu nombre esperaré porque es bueno ante tus fieles el salmo 52 es un salmo de lamentación que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida en el mundo actual en particular el salmo nos llama a reflexionar sobre la forma en que utilizamos el poder y la riqueza en nuestras vidas en el salmo el hombre malvado confía en sus propias habilidades y riquezas para obtener lo que quiere él hurde engaños dice mentiras se aferra a discursos perniciosos para lograr sus objetivos este hombre prepotente busca su propia satisfacción sin importarle a quien lastime en el proceso en nuestra propia vida es posible que nos encontremos con situaciones similares puede que tengamos cierto poder o riqueza y puede ser fácil caer en la tentación de utilizarlo para obtener beneficios propios sin preocuparnos por los demás es fácil engañarse a uno mismo pensando que este tipo de comportamiento es justificado porque así es como funciona el mundo sin embargo este salmo nos recuerda que Dios juzgará a los malvados y que la verdadera fortaleza y éxito solo se pueden encontrar en Dios en lugar de confiar en nuestras propias habilidades y riquezas debemos buscar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas debemos buscar la voluntad de Dios y no la nuestra propia es fácil pensar que el éxito se mide por el poder y la riqueza que uno tiene sin embargo este salmo nos llama a la humildad es fácil caer en la tentación de creer que somos autosuficientes y que no necesitamos a nadie pero la verdad es que todos necesitamos a otros para lograr nuestros objetivos en la vida y necesitamos de Dios para encontrar el verdadero éxito y la verdadera felicidad además el salmo nos llama a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la verdad el hombre malvado en el salmo se aferra a la mentira y al engaño para lograr sus objetivos pero esta forma de actuar solo conduce a la destrucción y al fracaso en cambio debemos buscar la verdad y la justicia en nuestras vidas y actuar de manera íntegra y honesta por último este salmo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias si actuamos con maldad sin preocuparnos por los demás eventualmente seremos juzgados y condenados en cambio si actuamos con justicia y humildad encontraremos la bendición y la gracia de Dios en nuestra vida el salmo 52 nos invita a reflexionar sobre la forma en que utilizamos el poder y la riqueza en nuestras vidas debemos buscar la gracia y el poder de Dios en lugar de confiar en nuestras propias habilidades debemos buscar la voluntad de Dios en lugar de nuestra propia voluntad y debemos recordar que necesitamos a otros y a Dios para lograr verdadero éxito y felicidad además debemos actuar con justicia y humildad en nuestras vidas buscando la verdad y evitando el engaño y la mentira finalmente debemos recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos actuar con responsabilidad y consideración por los demás Dios amoroso te damos gracias por el regalo de la vida y por estar siempre presente en nuestras vidas en esta noche te pedimos que nos ayudes a reflexionar sobre el Salmo 52 y a aplicarlo en nuestras vidas diarias en este Salmo el salmista nos recuerda que no debemos confiar en nuestras propias habilidades y riquezas sino en tu gracia y poder nos enseña que la verdadera riqueza y éxito se encuentran en ti y que es solo a través de la humildad y la confianza en ti que podemos encontrar verdadera felicidad te pedimos que nos ayudes a recordar esto en nuestras propias vidas especialmente en un mundo donde a menudo se valora la riqueza y el poder sobre todas las cosas ayúdanos a buscar primero tu reino y tu justicia y a confiar en que todo lo demás nos será dado por añadidura además te pedimos que nos ayudes a actuar con humildad y justicia en todo momento que busquemos la verdad y evitemos el engaño y la mentira que nuestras acciones estén guiadas por el amor y el respeto por los demás y que seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones en esta noche te pedimos también que nos des la paz y el descanso que necesitamos que tus ángeles nos protejan y nos guíen mientras dormimos y que nos des la fuerza y el valor para enfrentar cualquier desafío que nos depare el futuro gracias por tu amor inagotable y por estar siempre con nosotros te pedimos que nos ayudes a ser tus manos y tus pies en este mundo y que nos guíes hacia la vida eterna que nos prometiste en tu nombre oramos amén Padre nuestro gracias por este día y por tu amor incondicional ayúdame a vivir según tu voluntad y a perdonar a aquellos que me han ofendido líbrame del mal y concédeme un sueño reparador esta noche en tu nombre oro amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor no sé lo que me espera mañana y esta semana pero todo te lo encomiendo a ti porque con tan solo nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar te pido Señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño y por favor dame fuerza y valor para superar los desafíos del día de mañana y te agradezco por mi vida y por todo lo que tengo me comprometo esta noche contigo pase lo que pase sé que me tienes en la palma de tu mano permite Padre Celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada nuevo amanecer poder despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que posa en mí Señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros protégeme y defiéndeme de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame Padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó también quiero aprovechar con esta oración Padre eterno para pedir por mis seres queridos porque sé que cada uno tiene sus propias batallas cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus lamentos que eso no los aparte de tu presencia Señor que se mantengan siempre fieles a ti pues tuyo es el poder por siempre y para siempre Señor te suplico que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo que todos encuentren respuesta a sus clamores que la esperanza florezca que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición Señor mío y Dios mío en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por cuidar de mí de mi familia por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu inmenso amor y puedo comprender que cada situación que hoy enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente esta noche nos abrazamos con fuerza y mantienes así por largo tiempo pues nuestros corazones te necesitan y desean recibir la hermosa paz que sólo da tu presencia en tus manos pongo esta noche y el nuevo día que está por llegar y mañana cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente te pido que mires nuestras obligaciones y nuestras necesidades nos ayudes a ser mejores personas y nos des la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así en tu nombre poder alcanzar nuestros grandes anhelos y vivir en alegría bienestar regocijo salud esperanza y prosperidad en el nombre de tu amado hijo jesucristo esta noche me despido amén creo fielmente en tus milagros padre todopoderoso oración para pedir un milagro a dios padre creo fielmente en tus milagros padre todopoderoso esta oración es para pedir un milagro a dios los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones salmo capítulo 34 versículo 15 por favor es muy importante que antes de comenzar estés relajado y dejes de lado todos tus pensamientos querido dios en esta oportunidad me acerco a ti porque estoy necesitando de tu milagrosa ayuda sé que a veces las cosas parecen imposibles pero confío en tu poder y en tu amor por mí te pido que me des la fuerza y la sabiduría para superar esta situación que estoy atravesando y que me guíes hacia la solución adecuada ayúdame a encontrar la paz en medio de la tormenta ayúdame a fortalecer mi fe para seguir adelante sé que eres un dios milagroso y que nada es imposible para ti por eso te pido que me concedas este milagro que tanto preciso si es tu voluntad que este día sea de mucho provecho para mi vida que pueda solucionar todo aquello que afecta a mi espíritu que logre solucionar todas las dificultades que se me presenten y logre concluir todo lo que quedó pendiente aleja de mí todo lo que me pueda lastimar lo que daña mi alma y mi espíritu guíame por el camino de la verdad y ayúdame a enfrentar los desafíos del día a día pongo en tus manos poderosas mi petición para que habilites todo lo que impide que mi anhelo se cumpla concédeme el milagro y te seguiré alabando fervientemente para siempre dale la fuerza a mi espíritu para venerarte y adorarte por siempre y contar los milagros que de tu mano se han hecho desencadena el bienestar en mí y en mi hogar rompe las cadenas del mal ponle fin al sufrimiento enséñame amado Dios cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradables sean agradables ante tus ojos quiero reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no le he puesto suficiente empeño quiero que mi vida sea mejor que este comienzo que no sea como cualquier otro sino que este sea el comienzo de una nueva vida para mí y para todas las personas que tanto amo y quiero proteger dame una oportunidad más para cambiar mi vida y también la de los demás quiero ser ese farol que ilumina los barcos perdidos y que evita que naufraguen en la oscuridad quiero ser ese puerto seguro donde yo pueda servir de apoyo y sostenimiento a los que lo necesiten por eso señor te pido que me des fuerzas para cumplir todo lo que quiero determinar tantas cosas inconclusas que hacer muchas cosas importantes que he dejado olvidadas te pido que me des salud física mental emocional y espiritual para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga señor tú sabes que en esta tierra ocurren situaciones difíciles y que el cansancio de lo cotidiano se hace presente confieso que en algunas ocasiones bajo los brazos y siento inseguridad y el temor por el porvenir nubla mi camino recuerdo tu guía en esos instantes y sigo atento a ella confiando en tu amor absoluto sé una voz que proviene de mi interior la cual me recuerda que mi socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra esta voz renueva mis fuerzas y me hace confiar en que si nuestros ojos están en el padre celestial nunca seremos decepcionados confío en que escuchas mis pedidos mis anhelos y mis deseos las escrituras nos recuerdan que entremos por sus puertas con acción de gracias por lo que hoy te agradezco por todo lo que tengo gracias padre celestial por esta oportunidad de ver más allá y comprender que la ingratitud solo nos aleja de la bendición divina tú me conoces y sabes cuál es mi situación por eso hoy te ruego que intercedas por esta situación que se me está haciendo difícil de solucionar por mis propios medios cierra tus ojos concéntrate y haz ahora tu petición con mucho amor escribe tu petición en los comentarios para que entre todos podamos potenciar su realización bendiciéndonos los unos los unos a los otros señor concédeme una fe inquebrantable la fe que arranca la máscara del mundo y nos permite ver a Dios en todas las cosas esta fe nos permite ver todo bajo otra luz que nos muestra la grandeza de Dios y nos hace descubrir nuestra pequeñez haz que mi fe traiga paz y alegría a mi espíritu que mi fe sea humilde y no se funda sobre la experiencia de mi pensamiento y de mis sentimientos sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo sé que los milagros no vienen solos y dependen mucho de mí por eso prometo esforzarme hasta la última gota pero hay algo en lo que si realmente puedes ayudarme bendiciendo mi hogar y mi familia necesito un entorno protegido para poder desarrollarme sin trabas ni complicaciones permite que en este camino hacia la abundancia y la prosperidad comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda que jamás haya en mí un espíritu de competencia y que mi forma de ser se haga semejante a nuestro amado Jesucristo porque él ya nos enseñó todo en las sagradas escrituras aleja por favor a las malas influencias de mi entorno dame fuerza y salud para hacer que cada día sea un día exitoso transmite mi seguridad y confianza porque con tu ayuda Señor nada podrá detenerme encomiendo esta oración a ti y te entrego este día mi amado Dios confiando en que has preparado un buen día para mí y para todos mis seres queridos permite que los milagros que te pido hoy me sean cumplidos y que en el nombre de tu hijo Jesús este día sea un día próspero y de mucha abundancia amén que tengas un bendecido día bajo la protección del todopoderoso y si esta oración te ayuda a conectarte con Dios y a fortalecer más tu fe por favor dale un me gusta y compártela con alguien que sepas que necesita un gran milagro nos reencontramos mañana en la oración diaria no olvides suscribirte al canal y difundir la palabra de Dios amén